Pilegro en la puerta, magia que despierta Los naranjos, machaditos de sol Fresquita esta chacarera remojaba En lluvia de azares, las penitas de amor Fuego en los lapachos, fuego floreciendo Fuego que me enciende el fuego dentro del corazón Menos mal la primavera, me canta esta chacarera Trunca llena de vida nueva Pímida en la siesta, la brisa me entrega Al volar de su pollera, las caricias del sol Entre los coyullos canta la arboleda Puro lila el cielo, de tanto tarco en flor La luna estrellada dibujando el cerro Noche que me lleva lejos hasta tu recuerdo Menos mal la primavera, me canta esta chacarera Trunca llena de vida nueva Toda la primavera, me canta esta chacarera Trunca llena de vida nueva Sistema, te salva la primavera De la primavera, me canta esta chacarera Trunca llena de vida nueva Luna estrellada del sol